Presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación, bueno, aquí en la comunidad de Ilambú, acaba de los productores solicitar una atención muy especial con respecto a esta situación. Su nombre, por favor, y su caso. Bueno, buen día, soy la licenciada María del Carmen Mesa, soy hoy día el presidente del Crédito Agrícola, y sí, acompañándole acá al Ministro de Agricultura un poco, ante la visita que tuvimos también la semana pasada, de todos los intendentes, el gobernador del departamento, y con nuestra presencia, tomar ese compromiso, reiterar ese compromiso de asistir al departamento, a sus distintos distritos, y desde el Crédito Agrícola trabajamos siempre en forma coordinada, tenemos un excelente equipo que sucede en la ciudad de Pilar, y a partir de ahí nosotros tenemos ya procesos aprobados para aquellos pequeños productores que tienen alguna dificultad para ahorrar su deuda en este momento, tenemos todas las alternativas previstas tratando un poco de dar ese alivio a los productores, y bueno, siempre atentos a estudiar caso por caso, cada situación, cada situación es distinta, entonces sin problema el Crédito Agrícola va a estar atento a las distintas felicitudes y tratar de encontrarle una solución, y ese alivio principalmente ante la situación que estamos hoy viviendo. ¿Se hablaría, Presidenta, de refinanciamiento, extinción de cuotas? Sí, nosotros tenemos tres tipos de alternativas, como le dije, muchas veces depende del caso, tenemos renovaciones que es una espera al vencimiento, refinanciamiento, reestructuración de deuda, tratando de encontrar un poco ese coordinadamente con cada productor, cuál es su situación, y en base a eso establecer nuevos plazos, nuevas condiciones del crédito. Nosotros estamos totalmente abiertos a aprobar y a autorizar ese tipo de tratamientos, y eso está ya encaminado, no es algo nuevo, es algo que lo tenemos aprobado, y es simplemente acercarse a nuestras oficinas, hablar con nuestros técnicos, y a partir de ahí se procede a la aplicación de estos procedimientos. ¿Estos procedimientos, en cuánto tiempo se tendrían ya? Inmediatamente, inmediatamente. Esos se acercan al centro de atención, en la oficina de Pilar, conversan con los técnicos y ahí en ese mismo momento ya llegan a un acuerdo y se realiza el procedimiento que corresponde. ¿El productor debe acercarse a la oficina de Pilar? El productor debe acercarse a la oficina de Pilar, porque como le digo, cada caso es distinto, se conversa con los técnicos y ahí se llega a ese acuerdo. Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, que Dios nos bendiga.